saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse esta vez estamos con la carta domain of the pain, la clase dimensional y un arquetipo de dimensional main range basado en artefactos que ha vuelto la vida, ha vuelto la vida gracias a Lysena Lysena es la nueva legendaria de dimensional que nos da Sawin Condition extra con los artefactos de destructor blanco y destructor negro, que te cura y el que hace 5 o 10 de daño al final de turno al principio de turno a todo, pues gracias a esa carta pues se ha vuelto a crear un arquetipo dimensional crear, que vuelva la vida se ha visto que sanificándote muchos artefactos está bastante bien y el mazo pues está siendo ahora bastante jugador, yo metí una Saphira a los viejos tiempos pero también se están metiendo a esta legendaria nueva donde está a esta modula mecánica está habiendo y el magna legado no lo estoy viendo yo mucho, pero puede que si el meta luego viene, se puede jugar pero ahora mismo no, ahora mismo está un mazo bastante de corte agresivo al principio generamos nuestro artefacto presionamos arriba todo lo que podamos jugamos la DEU EX Máquina para robar infinito y si no sale la lichina, pues intentamos ganar con ella y si no sale la lichina, pues tenemos aquí la automatización para meternos artefactos radiantes y usarlo de finisher para ganar la partida yo he metido una Saphira como he dicho antes, porque me mola pero es totalmente opcional no hace falta además recordad que su aumento en turno 10 normalmente lo utilizaremos como turno 6 y eso sí recordad que a mi se me olvida a veces que cuando evoluciona gana 3 10 de vida más y gana salto que puede pegar 4 en la cara bueno, voy a hacer el mazo vamos a echar una partidilla y vamos a ver que tal va esto vale con un forestal supongo que será la versión de tempo por cierto la cámara aquí vale, pues nos vamos a quitar esto y nos vamos a quitar esto y nos vamos a quitar esto la vida es difícil no puedo quedar pero no, prefiero buscar las pastas 2 directamente contra forestal que vamos a hacer pues tradear todo lo que podamos al principio sacarle mucho valor a nuestras cartas controlar la mesa con los artefactos y si hay el forestal que yo creo tengo, si le controlamos la mesa ganamos la partida así que vamos a jugar el león acorajado y el siguiente turno es una jugada muy buena que Miriam me saca el 2-1 y el 2-1 la jugada es muy poderosa también podría clonarme algo pero no es tan poderoso no juega nada increíble usamos la de la derecha que nos permite robar como solo no tenemos artefactos de robar esto va 1-2 ya está a ver no es partida pero ya que el no ha tenido turno 2 si que es media partida esto para el va a ser muy duro sol y luna no se preocupe se la puede matar o se la puede ignorar madre mía esto vamos a jugar nuestro podemos jugar 2 de estos puedo jugar la Icarus yo creo que si podemos limpiar y la vamos a usar madre mía cuidado eso es la salida asunda que se la hace a cualquiera y es que la hace polvo no es forestal que en turno 4 tienen muy pocas mecanicas para limpiar por que lleváis por que lleváis en vez de meterla por que Suter en vez de meterla por que no la tiene el muchacho por que durada ahhh por esa habilidad pues si tiene la respuesta perfecta esto me pasa por hablar no puedo hacer nada jaja he ganado toma vale por que voy a meter esto aquí no me queda nada exacto dentro no? puede matar después yo creo que va a matar esto simplemente vamos a sacar una podemos sacar otra podemos incluso sacarlo por cero vamos a ganar la mesa no? madre mía no esperaba yo que me limpiara eh digo por que lleva esa carta? pues por que hace una área en uno los rivales callandote por que lleva esa carta en vez de la otra? pues por que con esta limpia y te cae en la boca y te cae en la boca al 7 turno Deus Ex eh no hay problema Deus Ex limpio aquí y ya con Deus debería tener una lenteja muy grande esta forma está defendiéndose muy bien no es que voy a perder esa masa pero la voy a perder si no creo que yo creo que ganando la mesa simplemente vamos a jugar los leones madre mía que es demasiado fe eso no me lo esperaba por eso lleva esa carta vale ahora todo tiene sentido por eso lleva esa carta ahora vamos a jugar esto jugar esto vamos a robar vamos a perder Sáfira es cierto pero bueno vamos a perder esto que tiene menos vida y activamos de nuevo Resumancia a ver si salen las de 0 mira aquí tenemos el dispositivo este que es perfecto las de 0 para meternos nos ponemos las de guardia que están bastante bien y las de asalto pero que pasa como es el mazo esto con todo pues está atleto pero bueno tenemos ahora una jugada muy buena a salgar muy muy poderosa vamos a jugar esto como he dicho está seguro y quizás esto es para protegernos un poquito y ahora pues vamos esto esto que clones bueno esto y aquí va recuperando papá está un cachondeo si jugamos esto no podemos jugar la de Usax pero realmente me viene a matar más artefacto ahora tenemos la mesa que es muy buena hemos gastado toda la evolución muy rápido porque es lo que he dicho Lysen es una buena condición extra no tienes que enfocarte voy a guardarme una evolución para Lysen para ganar con Lysen si te sale la juegas incluso puede ganarle pero si no te sale no te rayas y tu simplemente juegas tu sinergia de artefacto tu hechizo para meter tu super artefacto simplemente yo creo que vamos a jugar la de Usax porque es la más grande ahora vamos a ver vamos a ver y a la pregunta si las quiero quitarme esta mano no quiero quitarme esta mano no me las quiero quitar vamos a desactivar la resonancia porque con estas dos les puedo matar cosas mirad hay un control de la mesa hay un control de la mesa increíble que no ha llegado a la partida pero es que ahora con estos que es muy potente el mazo y ahora con este dicho yo solo me puedo robar los finishers o uno ya vamos viendo el ya esta un poco puteado porque estos bichos me protegen y los otros que me van a ir saliendo me siguen pasando muchísimo la vida y si juegan más de una carta por turno pues está puteado con nosotros nos va a matar uno por mano y y y yo creo que vamos a jugar la deux porque es la más fuerte y y y aquí tenemos nuestro finisher para matarlo yo creo que esta victoria casi seguro porque es que tiene un 245 un 2-2 y un 2-3 a ver el rey elefante me acojona un poco pero tengo dos heridas y que eso me acojona un poco básicamente eso puede decir que yo tenía el rey elefante eh bueno pues primera victoria contra el mazo meme que a veces te la haría pero la combinación del artefacto de uno y los artefactos infinitos para remover ha sido muy potente y no toma partida vamos a echar otra pues mira aquí tenemos lishena y nos la vamos a quedar por ver muy buena Miriam nos la vamos a quedar para matar artefacto más que otra cosa y esto nos la vamos a quedar por que es muy útil os recuerdo eh somos primeras no la jugáis en el 4 nunca eh vale en el 5 cada día hay vale pues puedo jugar esto simplemente que no hace nada pero el pefeo es jugar el sin de turno la verdad vamos a meter artefacto de uno así le saco valor si el siguiente turno la juego y saco un artefacto de uno ya sea para remover o para robar me vienen bien así que una jugada bastante buena los voy a ponerlos todo en la mesa quiero robar gracias no tiene nada de mesa y ahora pues lo que vamos a hacer es jugar la sustitución recordad también si vayas a jugar lishena no jueguéis la deus ex o si no o si no guardaros la lishena un poco si queréis jugar la deus ex muy pronto eso ya os gusta aunque si tenéis las vidas artificiales así que las podéis jugar porque puedes clonar el artefacto el artefacto que seguramente es lo que haré así que puedo jugar la deus tranquilamente donde sale el artefacto esta vez el mazo bicho de uno vale me limpia todo yo le voy a limpiar esta bastante bien podemos guardar esta lishena un poquito intentar darle más valor a a la deus ex no yo creo que la vamos a jugar vamos a jugar lishena un poquito estoy muy contento eh voy a matar más perfecto dato lo que pasa es que lo voy a hacer porque se puede jugar al siguiente turno la deusaxi esto lo vamos a tener pues este siguiente turno creo guardeus esto no me da igual perderlo porque te lo traes más vale, simplemente voy a dejarlo ok bueno, aquí tenemos todo tenemos aquí otra ishenna tenemos aquí la automatización con esto ya podemos empezar a robar podemos empezar con el soldado frenético y lo podemos activar con un activar de resonancia depende de si nos compensa o no ufff esto es muy malo eh se queda 5 5 5 5 es una puta o por aquí puedo tirar de 3 voy a intentar a ver si tengo suerte bueno esto justamente no es lo que quería vamos a desactivar de resonancia vamos a desactivar de resonancia vamos a desactivar de resonancia con eso y el problema es el 7-5 vale justamente me sale un artefacto ahora que se va a acabar esto no son las cosas que pasa de tal forma de tal forma yo lo del disena con el deusex sin quitarle toda la mano y no lo termino yo de ehh vale porque veis lo que he hecho yo si directamente no hubiese jugado deusex si me hubiese puesto a jugar nada más que disena quizás me hubiera ido mejor la partida pues esa duda que tengo yo en el mazo si tú tienes el artefacto de disena tiras deusex si lo puedes meter dentro lo tiras con el deusex y luego lo vas a coger ahi estoy muerto ya eh está muertísimo está más muerto no podemos hacer nada vamos a hacerlo quizás ponerme en los comentarios no tenias que haber tirado la deusex tenias que seguir jugando con disena o el tomo está bien hecho así porque no lo sé la idea es que esa duda la tengo realmente que haces si tienes el artefacto y si vas a jugar deusex eso la ignoras y si vas a jugar en otras cartas y juegas ya deusex para luego supongo que con la experiencia de esta partida no tenias que haber jugado deusex pero si estáis de acuerdo conmigo o pensáis todo al contrario ponedmelo abajo y así salimos a dudas todos vale vale valer imperial acá ahí fuera Ikarus y su lado frenético me gusta León al corazón también me gusta incluso vejo al León al corazón antes que Ikarus pefiere ser 2-1 aunque no me da capacidad detrás de A y claro la capacidad puede ser muy buena pero para turno 4 para turno atrás tengo esto cuarto aquí ahora sí que sí, prefiero esto ahora depende de su jugada supongo que no, supongo que si me baja algo la de B pues te voy a dar ahora sí vamos a jugar primero esta porque quiero ese seguro esto podemos jugarlo ya no, no hay prisa esto es lo bueno de esta carta, lo bueno que tiene es que no hay prisa la puedes jugar por cero en cualquier momento que tú quieras y eso está muy muy bien vale pues simplemente vamos a jugar esto me interesaría robar 1,2,3 de esos, me interesaría más bichos esto es que ya me va a meter 2-3-1 nada, lo voy a guardar, lo voy a guardar todavía quizás meter de estos y los 3 o meter más 3-1 para que con Ikeru haya emoción de que salga el 3-1 solo como un facha parece eso es lo más interesante y meter 3-1 y meter 3-1 y ya está pensando ya aunque si robo esto es muy malo ahora mismo aunque para luego está muy bien esto lo puede ser, va a evolucionar y depender de lo que saque hagamos sustitución o el ratón lo amaba, lo que saque lo hace lo que saque lo hace lo que saque los bichos vienen muy bien porque es un bicho que pega la cara directamente o incluso que también les ha sirvido para caer es muy caro pero yo creo que viene bien pueden meter incluso los 5-5 buscar, meterlo ya también en el mazo contra él le va a costar mucho limpiarlo ponen 6 lo puedo exiliar ahora 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 esto es que se queda muy bien ahora limpiamos, tenemos que tomar nada vamos a sacar muchísimo valor estamos contando una mesa son buenas, ahora estamos en el sex el arte pastillo también está ya bien vamos a otra cosa para pegar otra cosa para pegar o ok no, esto es mejor la matasa mira mira es difícil con artefacto radiante que pena no tener una de los ex arturo arturo ahora es muy duro arturo es muy muy molesto muy duro y aquí veis y aquí veis una de las cosas que le pasa este mazo no te roba el deuset ni te roba el deuset ni te roba el deuset como lo hacemos como lo hacemos no quiero limpiar vamos a limpiar porque si no tomamos tomamos las cartas latan ahora es muy duro sentencia yo creo que si me juega latan esta partida está perdida vale, eso no es que sentencia pero es muy molesto tomamos una carta automatización hay que buscar los finisher y también los de protección para que no te hagan algo de tiempo lo que necesito realmente es el artefacto que pueda jugar mucho o deusets deusets también vamos a matar de estos y de estos al menos pego a 8 de la mano es complicado si no puedes llegar a ganar de la mano al imperial los finisher de estos no te valen de nada vale eso se muere con una marioneta está controlando muy bien encima se está curando está reventando daño mucho daño siguiente turn no tienen 4 desde la mano he perdido tengo que limpiarle todo dejar solo esto y no pierdo y ahora ya está muy complicado basta muy bueno no puedo limpiarle ahora se puede ah pues esto es muy bueno haber limpiado eh no te digo yo que vaya a dar la partida pero es muy bueno no ha faltado eso si este mazo le sigue pasando lo que le ha pasado siempre es muy dependiente de su deusets maquina si no juegas deusets maquina el mazo pierde muchísimo uff vale tiene 4 daños de la mano estoy muerto da igual si no puedo que no tengo que no tengo ningún artefacto con guardia mira esto esto me da algo es que se salta la guardia también siempre da igual pues la carta esa se salta la guardia hay esta deusa ex poquito tarde vaya mejor me mate va a ser la última partida va a dejarle que nos pegue el último golpe y me viene muy bien esta partida para que veáis que esto os va a pasar que os vaya a atascar no os vaya a robar la deusets yo creo que lisena ahora pensando en la golpe que manda en la cabeza lisena está ahí por si no te robas deusets que te robas lisena y juega en torno a lisena pero si te juegas deusets ignora lisena y juega en torno a lisena creo que esa es la idea vale si te juegas lisena pues por lo menos vas jugando con lisena y ya te pones a jugar con lisena completando la partida con lisena que te sale deusets utiliza el modo clasico porque tiene mas valor yo creo que eso puede ser la forma correcta de jugarlo y como lo he dicho en la partida anterior si alguien sabe realmente como se debe hacer o cuales son las formas correctas de jugar lisena junto a tus ex que me lo ponga en los comentarios que lo agradeceré muchísimo pues muchas gracias por ver el vídeo si os ha gustado podéis darle un buen like podéis compartirlo podéis suscribiros para hacer con sus nuevos vídeos recordad poner la campanita que si no nos avisa y mucha suerte en vuestro camino viajeros adios a todos